Somos los genios, solo para ti, vamos a bailar, con la orquesta internacional, los genios del Perú, vamos al éxito cisneros, tú mismo eres hermano, porque somos los auténticos ídolos del Santiago. Una guatecita, otra guatecita, y así baila Omar Rizal de Loma, el popular Jerry, siempre por Huancayo, Jauja, y San Antonio de Carapongo, toda la vida. Como baila, todo Huancayo, Huancabelica, levanten los hombros, arriba, arriba todos los varones. Me dices que me quieres, me dices que me amas, Pero no me digas corazón, que estás con mi mejor amigo. Voy a carlos, cabezas, Floridio y esposas Radiz, Gonzalo Morales, goza, goza y pasa de la chichita de jora. ¡Eh, hijos, Daniel, Gatis, Paola Cabezas, cómo bailan! Una guatecita, otra guatecita, mueve, 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 mueve ese cuartito. ¡Dale, dale, Roberto Cabezas y esposa Antonia, pinte! ¡Ahora te quiero ver, ahora te quiero ver! ¡Ese sombrero, ese sombrero, Placentino Gonzalo, Carguayanqui, mi esposa, Tiópila Morales, Montoya! ¡Ahora sí, sí, baja, vamos a bailar, vamos a gozar!